Hola hermanos, soy Fernando Sánchez Dragó y estoy aquí para recomendaros a todos que no os perdierais Comedicil, el 20 de diciembre en el Teatro Principal de Zamora La segunda edición en Zamora Ay, es que yo no puedo ir porque no tengo dinero 3 euros la entrada, asqueroso, rata 3 euros por descojonarte, rata, asqueroso 83 cómicos, 4 caballos andaluces, un ballet de cubanas Y luego el presentador, el presentador es un poco flojo Pero no os lo perdáis, por favor Comedicil, segunda edición, Zamora, Teatro Principal Os lo dice Sánchez Dragó Ser bohemio, poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer